Luego del fin de la toma del Instituto Comercial de San Antonio y la consiguiente vuelta a las clases de los estudiantes de este establecimiento, es que llega el momento de los ajustes y las reprogramaciones con el objeto de cerrar las plantillas de notas antes de las vacaciones de invierno, tal como el calendario y los planes y programas lo solicitan. En ese tenor, el director de la Dirección de Administración de Educación Municipal, DAEM de San Antonio, Miguel Ángel López, señaló que ya se han definido los mecanismos de recuperación de los ocho días de clases que se perdieron por la toma del establecimiento. Ya nosotros remitimos a la Sarema de Educación el viernes recién pasado el calendario de recuperación de clases. Nosotros en una reunión que tuvimos con los muchachos de la toma, llegamos a un acuerdo de que las clases se iban a recuperar en horario normal. No íbamos a ocupar ni día sábado, ni vacaciones de invierno. El director del DAEM, Miguel Ángel López, señaló que este sistema ya se acordó y que hay suficiente tiempo para que tanto los alumnos de primero a tercero medio del establecimiento recuperen esta semana y media, como los de cuarto medio, que egresan a mediados de noviembre, para que extiendan así sus clases un poco antes de rendir la PSU. Los cuartos medios, como terminan su periodo escolar el 18 de noviembre, tenemos demás los días en noviembre para recuperar los cuartos medios. Y de primero a tercero medio estaríamos recuperando en diciembre. O sea, estamos hablando de un año normal que se va a extender un poco más y por lo tanto no perjudica ni a los profesores ni a los estudiantes. En ese escenario, respecto de este tema puntual, Miguel Ángel López destacó que ya se está barajando un eventual cambio de fecha original de la PSU en el marco de la contingencia que se vive en gran cantidad de los establecimientos tomados a nivel nacional, pero que esto será confirmado en un momento oportuno. En esto, el tema de la PSU ya es un tema transversal, ya desde Arica a Punta Arena. Por lo tanto, yo creo que irán a venir en su momento oportuno la información correspondiente del Mineduc. Yo creo, me imagino, y así debe ser, debería haber un desfase en la fecha de la PSU. Hay que destacar además que a partir de este lunes es que comenzó a operar el preuniversitario municipal, abierto para todos los estudiantes de la comuna y que tiene una especial ponderación en su ingreso para los estudiantes del Liceo Juan Anteparragués y del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur. Se inició el preuniversitario gratuito para todos los muchachos de la comuna de San Antonio, todos nuestros estudiantes. Llegaron más de 100 estudiantes ayer, algunos que estaban medio desinformados, como el comercial estaba en toma, pero hoy día yo creo que vamos a tener ya en forma más ordenada, hay tres cursos funcionando, ya están los profesores. Finalmente, el director del DAEM destacó que el compromiso y buen comportamiento de los alumnos que acudan al preuniversitario municipal, especialmente los del Liceo Juan Anteparragués y del Instituto Comercial, es el que pavimentará el camino de los estudiantes de estos establecimientos y de toda la comuna que tenga la intención de continuar estudios superiores en los años venideros, ya que de esta experiencia depende la continuación de este proyecto a través del tiempo.